Hola, ¿qué tal? Buen viernes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. En medio de manifestaciones de simpatizantes de Morena, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos la solicitud de deuda del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo por 5.300 millones de pesos. Con pancartas en mano y previo a la sesión extraordinaria, un grupo de alrededor de 50 personas expresaron su desacuerdo con el endeudamiento del Estado y pidieron que se apliquen políticas de austeridad en el Ejecutivo Estatal. La deuda fue aprobada con el voto a favor del PAN, Partido Verde, PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y la diputada sin partido. La única fracción que se opuso fue Morena. Y la única diputada de Morena, que votó a favor de la deuda, fue María Guadalupe Salas. José Arturo Sánchez Castellanos, líder del Consejo Coordinador Empresarial, acusó intimidación por parte de Álvar Cabeza de Vaca tras una entrevista hoy en el programa En Línea. Tras la sesión de la Mesa de Seguridad, el presidente del Consejo Empresarial contó que pidió que los servidores públicos no se enfrenten con los ciudadanos. Durante la entrevista en radio, el funcionario estatal aseguró cumplir con las acreditaciones internacionales, situación que Castellanos puntualizó queda desacreditada ante los números rojos del Estado. El presidente de la Cámara de Productores de Masa y Tortilla en Guanajuato, Jaime Borrego Sánchez, indicó que aunque las reservas de maíz en este momento son bastas en Guanajuato, no tardará en castigarse el precio de la tortilla, pues el panorama económico no es positivo este 2020. El líder de los tortilleros recalcó que hay posibilidad de que suba porque todo ha aumentado. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.